Llegan las tres de la tarde Se abren las puertas del ruedo Ya se escuchan los corridos A la banda y al norteño Llegan los mejores toros Gijinetes reconocidos Preparando chaparreras Los pretales y corneras Ya está listo el cajonero Las adores y hasta el gotero Viva mi tierra señores Es pescar y peor rancheros Comandando el contingente Llega la reina primero Escoltada por vaqueros Que lucen bota y sombrero La esencia de un buen caballo Engalanan el jaripeo Oración de los jinetes Los jueces con el sorteo Las bonitas se dejan es Los payasos De rodeo Esta es la fiesta más grande Es mi orgullo De ser ranquero De ser ranquero De parando chaparreras Los pretales y corneras Ya está listo el cajonero Las adores y hasta el gotero Viva mi tierra señores Esto es jaripeo ranchero Comandando el contingente Llega la reina primero Comandando el contingente Llega la reina primero Escoltada por vaqueros Que lucen bota y sombrero La esencia de un buen caballo Engalanan el jaripeo Que lucen bota y sombrero Que lucen bota y sombrero